La frecuencia cardíaca se define como el número de pulsaciones del corazón por minuto y hoy el Gear S3 nos permite medirla cada día. El sensor de reloj inteligente es compatible con varias apps de la tienda Samsung, sin embargo si no quieres descargar más ya incluye la aplicación S Health, bastante completa para seguir nuestra actividad física, sueño, pasos, entre otras estadísticas. Respecto a la frecuencia cardíaca, en la plataforma puedes revisar el historial del día y promedios, así como alcance mínimo y máximo. El Gear S3 también incluye altímetro, barómetro y velocímetro, así que es más fácil hacer un análisis más profundo de cómo ciertas condiciones cambian tu frecuencia cardíaca. Puedes monitorear tu frecuencia cardíaca en reposo o en tu entrenamiento, ya sea en interiores o exteriores. En reposo lo más común son 50 a 100 pulsaciones por minuto. Te recomendamos verificar de acuerdo a tu edad y tipo de entrenamiento cuál debería ser la frecuencia cardíaca máxima, y luego apoyarte de las estadísticas de tu Gear S3 para controlarla. Hacer ejercicio regularmente, en especial ejercicios aeróbicos, nos ayuda a mantener la salud en nuestro corazón. Por eso es indispensable que nuestra aplicación para monitorear la actividad física pueda medir el ritmo cardíaco. Con el Gear S3 puedes vigilar tu frecuencia cardíaca con el fin de entrenar sin sacrificar tu salud. ¿Todavía no nos sigues en Snapchat? ¿Qué estás esperando? Esquenar el código para que siga la diversión. Ha 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 ¡Gracias!